Lo habíamos anunciado, tema Kiborax, de hecho nosotros queremos entender qué pasa porque existe un daño y una afectación económica al Estado a raíz de este proceso que el Estado boliviano ha perdido, caso Kiborax con la empresa chilena, que tiene la concesión del salario de UNI para que puedan invertir y explotar y todo aquello, el año 98. El 2004, por lo que ha explicado el abogado del señor Carlos Mesa, se decide revertir y bueno, obviamente la empresa Kiborax interpone una demanda por la afectación y bueno, nos enteramos hace poco, 2018, que Bolivia pierde y tiene que pagar un monto. Dentro de esta cancelación, hace también unos días, se decía se ha logrado bajar y son 42 millones de dólares que tiene que pagar por que Bolivia ha perdido este proceso. ¿Por qué tocamos el tema? Porque en las últimas horas el señor Carlos Mesa decía lo siguiente, Bolivia pierde porque ha existido una no buena defensa legal del Estado en este tema, porque había un documento falsificado que no lo ha utilizado, que podía utilizar para este efecto, para este proceso y no se realiza. ¿De qué estamos hablando? De este fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, del que Bolivia ya no forma parte desde el año 2007. Entonces, esta responsabilidad de la defensa legal del Estado, se hizo una mala defensa legal del Estado. En este caso, hoy estoy para hablar de ese tema y obviamente la explicación que ya le han dado las autoridades nacionales, pero nos acompaña. El doctor Ernesto Rosel, subprocurador de defensa y representación legal del Estado en los estudios. Doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por recibirme. Un saludo a la teleaudiencia y creo que este tema es importante de aclarar y de marcar algunos hitos respecto a lo que se viene diciendo en esta temporada. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué Bolivia pierde? Inicia un... Bueno, le toca asumir toda la defensa en el periodo del presidente Morales, asume el Estado esta defensa, pero Bolivia pierde. ¿Está la responsabilidad de no haber hecho una buena defensa? Eso es lo que decía en las últimas horas Carlos Mesa. Hay un contexto importante en esto y es importante especificarlo y es importante que la opinión pública entienda de lo que se está hablando acá. Este es un arbitraje internacional de inversiones instaurado ante un centro internacional con árbitros internacionales, gente que no es del país, que tiene otra visión respecto al manejo de la nomenclatura de las inversiones. En el contexto que estamos hablando, esta controversia inició el año 2004 en el gobierno del expresidente Carlos Mesa. Una controversia, como tú bien lo decías, por una reversión de concesiones. Esta reversión de concesiones, el Tribunal Internacional, tras la defensa, la declaró como ilegal. Entonces, a partir de acá hay que hacer bastantes aclaraciones. Tras una proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado, el expresidente Carlos Mesa sale con una serie de afirmaciones, aseveraciones, que tergiversan la realidad de un caso. Y hay varios aspectos que aclarar. Primero, ¿cuál es la ilegalidad en la que ha incurrido el expresidente de Bolivia? Esta ilegalidad es la que marca todo lo que dice el laudo. Una ilegalidad respecto al incumplimiento primero de una ley, la 2564, que preveía una serie de auditorías, seis auditorías exactamente, para anular esas concesiones. Esa era la figura que se tenía que utilizar en ese momento. La intención de recuperar para el Estado sus recursos naturales, nadie la discute. Definitivamente ese es un tema que reconocemos. Pero el instrumento que se utilizó para la reversión fue el ilegal. Quiero entenderle bien, le hago una pausa. En 98, gobierno de Banzer Tutu, se entrega las concesiones del Salar de Ioni a esta empresa. 2004, gobierno de Carlos Mesa decide revertirlas y recuperar aquello. Estamos bien hasta ahí. Estamos bien. Perdemos el fallo porque ponen una demanda ante esta instancia. Bueno, y es aquí donde quiero precisar. Lo decía hoy el presidente en ejercicio, lo decía el procurador, el camino que tomó fue el incorrecto y sobre ese camino incorrecto, erróneo, es que se tiene el fallo del laudo. Y por tanto Bolivia pierde. ¿Cómo? ¿Qué debía haber hecho el gobierno de Carlos Mesa para no cometer este error? Y que no tengamos esta pérdida, obviamente. Primero tendría que haber cumplido su ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Preveía seis auditorías. Déjeme leerle. El artículo 3 de esta ley de la 2564 dice Facultese al Poder Ejecutivo luego de la evaluación de auditorías técnica, jurídico, legal, económico, financiera, regalitario, tributaria, legislación sociolaboral y preservación ecológica y medioambiental a declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros que sean pasibles a sanciones establecidas por leyes y disposiciones vigentes en un plazo perentorio de 60 días a computar a partir de la promulgación de la presente ley con la consiguiente recuperación de tales concesiones y recursos no metálicos a propiedad originaria del Estado. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí hay una intención de recuperar. Posteriormente sale el decreto 27.326 que reglamenta estas auditorías, pero sale dándole un espacio de 11 días para que se cumplan las auditorías. Entonces ya era materialmente imposible cumplir las seis auditorías y de hecho no se cumple. Eso quiero precisar para tenerlo en fácil también, si me permite. Esa es la idea. Queremos revertir esta concesión porque queremos recuperar nuestros recursos. Excelente. Tenemos la norma que nos dice hay caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Bien. La norma a la que estamos haciendo referencia es el Código de Minería, la Ley 1777, vigente en ese momento. ¿Qué nos decía ese código? Que prevé que para revertir una concesión había tres caminos. La renuncia, la caducidad o la nulidad. ¿La opción que tenía que tomar? Esa es la opción. Las opciones legales. Y la opción que tenía que tomar el expresidente era la nulidad como está prevista en su ley 2564. Ahí va la ley. Así es. A partir de eso, entonces, para buscar una nulidad en este proceso, en esta concesión, tenía que hacer las auditorías. Correcto. Eso es lo que no se cumple. Primero, eso es lo que no se cumple. Y luego viene la ilegalidad. Él emite un decreto donde revoca las concesiones. Y esta figura no existía en la normativa jurídica vigente. Simplemente no existía. Entonces, como usted ha dicho, la intención es ponerlo en fácil para que la población entienda. Se ha utilizado una figura jurídica ilegal. Bueno, el código preveía la nulidad, la ley preveía la nulidad y el revoca. Sin auditorías. Entonces, hay un decreto supremo. El 27589 ya infame a estas alturas porque es el instrumento erróneo e ilegal mediante el cual el CIADI genera un laudo en contra de los intereses del Estado. ¿Qué hay de este documento falsificado que dice el abogado de Carlos Mesa, el expresidente, que podía Bolivia recurrir y no lo hizo? Y aquí vinculan con el asesor y la fotografía que se toman cuando se trata de bajar el costo para este monto que tiene que pagar, que pagó Bolivia en este caso. Primero, aclarar una vez más que la información de la que se mune el expresidente viene del laudo. En el laudo se habla de esta acta. La defensa que hace Bolivia en el marco de los intereses del Estado verifica estas irregularidades y genera procesos penales y advierte al tribunal. Entonces, esta acta sí se utilizó en el marco de la defensa. Esta acta sí ha generado una defensa positiva. Una vez más, 14 años. Estamos a 2018. Sin embargo, ahí aparece una figura también complicada. El tribunal decide no tomar en cuenta. O sea, sí se la presentó, pero no la toma en cuenta. Toma en cuenta el recurso, la palabra revocatoria que no era vigente en la normativa. Sopeza las pruebas que presenta Bolivia, las pruebas que presenta la contraparte y define que un proceso penal no es el objeto del arbitraje internacional de inversiones. Que la norma penal, en todo caso, en vez de ayudar, estaba desvirtuando lo que quería defender el tribunal, que era la calidad y cualidad de inversionista que tenía la contraparte. Y decide que, por la cantidad de pruebas, el tribunal estaba convencido de que el inversionista sí era extranjero. Entonces, relativiza el acta falsificada. Pero, la defensa de Bolivia no se queda en eso. No lo acepta. La defensa de Bolivia continúa y es enérgica con el tribunal. Es más, llega hasta la instancia de recusar a ese tribunal, a los tres árbitros. Pero, los mecanismos, la ingeniería jurídica que utiliza el centro, el CIADI, es muy compleja. Porque ellos mismos se dan su propia competencia. Entonces, ellos mismos verifican si tienen competencia respecto a esos temas. Y deciden que no es válido recusarse. Porque no hay los elementos para hacerlo. Entonces, una vez más, ellos continúan. Si hay algo injusto aquí, es precisamente que Bolivia haya estado sometida a este tipo de mecanismos. Y si hay algo que ha hecho bien nuestro gobierno, el gobierno del presidente Evo Morales, es retirarse de ese mecanismo que no permite a los estados defenderse. ¿Qué posibilidad hay o cuál es el porcentaje para que la defensa sea favorable hacia los estados, en este caso? Muy poca. Empezando del hecho de que un estado no puede demandar. Un estado no puede demandar al inversionista por mala praxis. Estamos hablando de un convenio que defiende y promociona solo al inversionista extranjero en desmedro de la soberanía de un país y de un tratado bilateral de inversiones que engancha y conecta y engrana. Muy bien. Quiero cerrar la entrevista con lo siguiente. ¿La Procuraduría, como defensa legal del Estado, continúa? ¿Entonces se ratifica en lo que ha presentado en estas tres observaciones y en esto que se ha presentado, en este proceso, no sé cuál es el término, usted me corrige, contra el expresidente Carlos Mesa, precisamente por estas arbitrariedades? Correcto. Es una proposición acusatoria presentada por la Procuraduría ante el Ministerio Público. Entonces, una vez más, hay que ser categóricos en esto. Por supuesto que la Procuraduría se ratifica porque es un laudo internacional el que declara que la expropiación ha sido ilegal por consecuencia de una norma ilegal. Ahí está claro. Hay una claridad jurídica muy grande al respecto y el expresidente lo sabe. Entonces, que quede claro que aquí no hay una intención de mellar una dignidad, una imagen, una oportunidad política. La anulación del laudo salió el 18 de mayo. Esta decisión de mantener el laudo, de confirmar el laudo del 2015 y en el marco del cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría emite esta proposición acusatoria en la que se ratifica. Quiero agradecerle por lo menos acompañado. Es un gusto para mí. Sí, espero que la opinión pública tenga un entendimiento más profundo de lo que reviste este caso. Es complejo, pero acá se han cometido se han cometido ilegalidades y estas devienen de una mala praxis en la emisión de normativa. Ahora, el expresidente dice que fue la defensa la que actuó mal, pero hay que recordarle que si él hubiera emitido buena normativa, normativa legal, no hubiera habido necesidad de esta defensa. Gracias. Gracias. Hemos estado con el doctor Ernesto Roselzo, Procurador del Estado, acá en los estudios. Vamos a una pausa y ya volvemos.